A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Vamos a abrir nuestras Biblias entonces Mateo 24 Versículos 48 Hacia el 51 que dice así Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón Mi Señor tarda en venir Y comenzare a golpear a sus consiervos Y aun a comer y a beber con los borrachos Vendrá el Señor de aquel siervo En el día que no espera Y a la hora que no sabe Y lo castigará duramente Y pondrá su parte con los hipócritas Allí será el lloro y el crujir de dientes Puede tomar su asiento Hermanos, hermanas Hay una urgencia Para usted y para mí Que el Señor nos está descubriendo en estos días Hoy más que nunca Dios quiere que estemos alertas A lo que Él nos está diciendo Hoy más que no es lo que Él nos está diciendo Hoy más que nunca Debemos poner atención A la palabra de Dios Por qué razón Porque en este tiempo Yo les digo a los hermanos Espiritualmente Yo puedo ver una niebla Espiritualmente Sobre el cristianismo Sobre el cristianismo Por qué razón Porque No hay muchos líderes Que se metan en la presencia de Dios Y que alerten al pueblo Hay muchísimas Congregaciones Que se han conformado Simplemente con una responsabilidad religiosa Simplemente vamos a la iglesia Ciertos días Muchas de esas iglesias Solo dos días a la semana Si mucho, tres Casi la mayoría Y le digo Por eso hay un adormecimiento espiritual Hay una niebla espiritual Que ha cubierto A muchos cristianos Acabamos de leer algo Y yo le digo Señor ¿Cómo puedo yo entender Este mensaje? Y me dice el Señor Entiéndelo de esta manera Como que ustedes Están conscientes Que yo voy a regresar Por ustedes Que no cualquiera Está consciente Porque últimamente Hermanos Se habla muy poco De la segunda venida De Cristo Jesús No se está exhortando Al pueblo A estar listos Para recibir al Señor Muy poco Se habla de ese tema Del arrebatamiento De la iglesia Y por si no sabía Hay muchos Que se dicen Ser cristianos Y están en contra Del arrebatamiento De la iglesia Y dicen Eso es una mentira Eso es un invento Y hermano Aparte de ya El adormecimiento espiritual Los cristianos Que no solamente Están dormidos Espiritualmente Sino se están Prestando A Satanás Para ir en contra De esa verdad Tan gloriosa Entonces Le digo Señor ¿Cómo debo Interpretar esto? Y me dice el Señor Interpretalo De esta manera Como que Están ustedes Bien conscientes Que yo regreso Y como que Me están esperando Y como que Aún En esa espera Están ustedes En un grave peligro ¿Cómo es eso Señor? Hermanos Es que nosotros Muchas veces No entendemos Me refiero Al pueblo en general ¿Qué es lo que Dios Tiene para nosotros O qué peligro Está sobre nosotros? Por eso le digo Hace falta Que el líder Se meta con Dios Hace falta Que el líder Se aparte con Dios Yo le estoy diciendo Esto delante De mi mujer Y delante De mis hijos Y yo le digo Yo tengo un horario En el cual Yo me encuentro Con el Señor Y ahí estoy Hasta que el Señor Me da Todo lo que me tiene Que dar Y luego ya me voy A descansar Un rato Y hay veces Que otra vez Al rato A las seis de la mañana Y me lleva otra vez Entonces Hay un grave peligro Aún En aquellos Que están Bien conscientes Que el Señor Viene Y que lo están Esperando Con todo su corazón Aún ahí Hay un grave peligro Mira lo que dice Aquí la palabra De Dios Ahora si la vamos A leer Dice así Pero si aquel Siervo malo Dijera en su corazón Oiga bien Si aquel Siervo malo Dijera en su corazón Alguien Puede interpretar De esta manera Pues el Señor Está hablando De un siervo malo Pero En el Señor No puede haber Un siervo malo El Señor Está hablando Del siervo Está hablando De los siervos Está hablando De las siervas Que no son malos Pero nos está Exhortando Que si nosotros Nos descuidamos Un poquito Nuestro corazón Se puede Ir tornando Malo Y aquí habla Y aquí nos descubre A un siervo Que se descuida Y que de pronto Su corazón Se torna Semejante A como lo tenía Antes Hace unos días Yo no sé Quien estuvo aquí Que les compartió Un mensaje En la carta A los hebreos Donde dice El Espíritu Santo A través del Escritor De la carta A los hebreos Es necesario Que con más Diligencia Atendamos Oiga bien Atendamos A la vida espiritual No sea No sea Que nos Deslicemos Y dice Tenemos Una salvación Tan grande Que nos Hablo Primero El Señor Luego Nos repitieron El mensaje Los apóstoles Y Luego El Espíritu Santo Con muchos Milagros Y vuelve Otra vez A darnos El mensaje Y dice Como Escaparemos Si descuidamos Una salvación Tan grande Y les Dije Por la Palabra De Dios Que nosotros Podemos De pronto Dejar De escuchar La voz De Dios Descuidarnos Un poquito Es lo Más Fácil Que nos Puede Suceder A cualquiera Le digo Muchas Veces Porque Tenemos Mucho Trabajo Y vamos A cumplir Con ese Trabajo Porque es Un deber Es una Responsabilidad Pero Hay veces Que esos Trabajos Que a veces Nos toman En cuenta Y nos encargan Allá en el Trabajo Y que no nos Dejan Venir a la Iglesia Pueden Evitarnos De alimentarnos Espiritualmente Y ahí Se puede Aprovechar El diablo Para enfriarnos Hay hermanos Que de pronto No tiene Tiempo De ver La televisión Ni las noticias Porque llega Corriendo Del trabajo Y corre A la Iglesia Y así Se pasa Y de pronto Le dicen Oiga Usted Ve la Televisión Pues Mira No tengo Nada Contra La Televisión Pero Tampoco La veo No tengo Tiempo Pero de pronto Un día De estos Porque No vino A la Iglesia Y No tenía Nada Que hacer En un Momentito Enciende La Televisión Y le Llamó La atención Las noticias Y si otro día O dos días Más No Viene A la Iglesia Ya Se van Las noticias Y poco a poco Se va Inclinando Más Por lo que Le hace Perder La comunicación Con Dios Y de ahí Aunque me diga Lo que usted Quiera Comienza A cambiar De color El corazoncito Así de sencillo Le digo O estamos Con Dios O estamos Del otro lado O nos estamos Inclinando A Dios O nos estamos Inclinando Al otro lado Cristo dijo El que no junta Conmigo Está desparramando El que no es Conmigo Está contra Mí Así de sencillo Hay una línea O estás De aquel lado O estás De este lado Miren lo que Dice ahí Y esto es Para usted Y para mí Dice Ponga atención Lea su palabra Gócese Pero si Aquel Siervo Malo Dijere En su corazón Mi Señor Tarda en venir Yo quiero Detenerme Un poquito Ahí Y si aquel Siervo Malo Dijere En su corazón Mi Señor Tarda en venir Yo lo vería De esta manera Que de pronto Como que nos Llama la atención Bueno Pues he estado Buscando a Dios Tanto tiempo Y pues Yo he puesto Todo mi corazón Pensando Que el Señor Iba a venir En cualquier momento Pero No ha llegado El Señor ¿Qué pasará? ¿Cuántas veces Los hermanos Los oímos Ya ve El Señor Ya recógenos Señor Y si no Viniera El Señor Y si todavía No nos Recoge El Señor Podemos decir ¿Por qué No viene Señor? Como diciendo ¿Por qué Te estás Tardando? Tenga cuidado Con esa Pregunta Porque dice Si aquel Siervo Malo Está Apuntando El Señor A una Manchita Negra Ahí en su Viña Si aquel Siervo Malo Dijera En su Corazón Mi Señor Tarda en Volver Fíjese Bien Ese es El peligro El gran Peligro Que hay En el Pueblo De Dios Ese es El peligro El gran Peligro Que tiene El pastor Y los hermanos Oiga bien Que aman A Dios Que creen Que va a venir Y que lo están Esperando El Señor Habla De un siervo Y ese siervo No era malo Pero Poco a poco Satanás Comenzó A inquietarlo Como que La tardanza Del Señor Fue usada Por Satanás Para Hacer Caer Al hombre Y el Señor Nos da ejemplos De lo que nos Puede suceder Para que Nosotros Aprendamos Para que Nosotros Tomemos Ejemplo De aquello Y yo Y yo Me pongo A pensar Y cuando Yo estoy Meditando En el mensaje Que Dios Me da Le digo Señor Cuantas Veces Habremos Leído Esta escritura Porque Porque de pronto Nos ponemos A leer La Biblia Y la Escucha Y la Leímos Y la Leímos Y no Nos dimos Cuenta De este Mensaje Cuantas Veces El predicador Habrá Tomado Esta escritura Y nos Hablado De ella Pero el Mensaje Se fue Por otro Lado No se Vino Por aquí Donde El Señor Pone Como ejemplo A un Siervo Que puede Ser Hermanas Una Sierva Un Siervo Que era Honesto Que era Fiel Un Siervo Que amaba Dios Con todo Su Corazón Un Siervo Que estaba Esperando La Venida Del Señor Sea Pastor O sea Miembro De una Iglesia Dice Pero si Aquel Siervo Malo Está Hablando De un Siervo Que está Esperando La Venida Del Señor Un Siervo Que ama Dios Con todo Su Corazón Y que Espera Que el Señor Venga Por Pero si Aquel Siervo Malo Díjese Bien No No Que era Malo Si No No Hubiera Estado Esperando Al Señor Se Tornó Malo Desde El Momento Que Empezó A Poner En Tela De Juicio Si Vendría El Señor O No Vendría Y Con Tantos Mentirosos Que hay Por Ahí Una Vez Más Le Digo Tengan Mucho Cuidado De Lo Que Ustedes Leen Ahora En Internet Hermanos Internet Es Una Bendición Pero Es Una Trampa Para Muchos Hermanos Y Aún Predicadores Porque Hay Predicadores Que Ya No Quieren Batallar Y No Saben Cocinar No Saben Meterse Con El Señor Y Sacar Las Enseñanzas Para El Pueblo Y Se Van A La Comida Enlatada Se Van A Internet Y Bajan El Primer Mensaje Que Se Encuentran Ahí Un Día De Estos Alguien Me Dijo Hermano Rodríguez Mire Que Precioso Mensaje Así Le Digo A Ver Y Me Lo Mostro Y Yo Me Quede Callado Mire Que Bonito Dice Aquí Mire Que Bonito Dice Acá Y Me Llevo Un Rato Y Yo Lo Dejaba Y Me Dice Hermano Rodríguez Lo Que No Entiendo Aquí Después De Esta Escritura No Entiendo Que Quiere Decir De Sé Y Le Digo No Entiendes Me Dice No Le Digo Que Esta Es Una Doctrina De Los Mormones Y Que Este Esta Enseñanza Viene De Un Libro De Que Se Llaman Doctrinas Y Convenios Dice De Manera Que Estás Recibiendo El Mensaje Muy Bonito Y Lo Estás Poniendo Y Al Rato Vas A Tener Que Ir Con Los De Los Que Usan Esa Esa Enseñanza Porque Ya La Estás Exponiendo Ya Creíste Todo Lo Que Dice Allí Ahora Puede Ser Que Encontremos Una Enseñanza De Cierta Organización Que La Interpretan Correctamente Y Hay Que Seguirla Porque Es La Palabra De Dios Pero No Te Puedes Comer Todo Tienes Que Saber Que Te Vas A Comer Y Que No Te Vas A Comer Tienes Que Saber Diferencia Entre Una Cosa Y Otra Mira Sientes Aleluya Gloria A Dios Mira Lo Que Dice Pero Si Aquel Siervo Malo Comenzara A Decir Mi Señor Se Tarda En Venir Si Aquel Siervo Que Ya Empezó A Dejar Entrar Otra Cosa Y Ya Empezó A Cambiar De Camino Si Aquel Siervo Malo Dijera En Su Corazón Mi Señor Tardara En Venir Mi Señor Tarda En Venir Estamos Entendiendo El Corazón Es De Un Hermano Que Ama Dios El Corazón Es De Un Líder Que Ama Dios De Una Hermana Que Ama Dios Pero De Pronto Puede Ir Cambiando Y Puede Ver Se Ya De Parte De Dios Hacia La Persona Como Un Siervo Malo Como Un Siervo Que Ya Se Está Desviando Del Camino Dice Si El Siervo Malo Dice En Su Corazón Nunca Te Ha Pasado A Ti Hermano No Me Diga Que Si No Me Diga Que No Piénselo De Pronto He Pasado Tantos Años En Los Caminos Del Señor Hemos Pasado Por Muchas Situaciones A veces Muy Difíciles Cada Día Se Pone Más Difícil Porque No Habrá Venido El Señor Cuidado Satanás Satanás Te Está Tirando La Carnada A ver Si Muerdes Ahí Porque No Habrá Venido El Señor Ya Son Muchos Años Sirviéndole Al Señor Y El Señor No Ha Venido Y Parece Que El Mal Está Más Fuerte Que Nunca Parece Que La Maldad Está Más Fuerte Que Nunca Mis Hijos Pueden Ser Arrebatados Mis Hijos Pueden Ser Llevados Por La Corriente Ten Cuidado Porque Te Está Cambiando El Color Ten Cuidado Porque Estás Empezando A dudar De Lo Que Dijo El Señor Hace Más De Cuarenta Y Tres Años Entendí Me Fue Revelado Que El Señor Iba A Venir Por Mí Y Yo Lo Creí Y He Visto Muchos Cambios En El Mundo Que A Mí No Me Preocupan Yo Sé Que Cristo Viene Por Mí Y Yo Sé Que Va A Llegar Cuando Ese Es Asunto De Cuál Es El Asunto Suyo Hermano Simplemente Hacer Mi Trabajo Y Esperar Y Esperar Como El Primer Día Y Alertar Al Pueblo Como El Primer Día Ponga Atención Hermano Puede Ser Que Haya Predicadores Que De Pronto Le Hablen De La Venida Del Señor Pero Le Hablan De La Venida Del Señor Como Allá En Mi Pueblo El Que Pasa Por El Cementerio En La Noche Que Hace El Que Pasa Por El Cementerio En La Noche Pasa Volando Hermano Y Así Hay Muchos Predicadores Le Hablan De La Venida Del Señor Pero Pasan Volando Aquí Nos Estamos Entreteniendo Lo Necesario Para Tomar En Cuenta Lo Que Dice El Señor Y Estamos Corriendo Un Riesgo Tremendo Los Que Estamos Esperando La Venida Del Señor Yo Le Pongo Muchos Ejemplos Uno De Ellos Porque Casi Todos Venimos De Lugares Allá Donde Nos Movíamos En Autobús Y El Que No Se Movió En Autobús Porque Venía De Familias Que Tenían Medios Económicos Pero Veía Mucha Gente Esperando El Autobús Ahí Y Hermanos La Gente Salía Del Trabajo El Hombre El Trabajador La Mujer Salía Del Trabajo Y Ahí Va Caminando Rumbo A Su Hogar Estamos Entendiendo Usted Y Yo Un Día Creímos Y De Ahí Nos Estamos Encaminando Para Llegar A Nuestro Hogar Celestial A Nuestro Descanso Eterno Mientras Que Estemos En Este Mundo Corremos Peligro Allá Salía La Mujer Del Trabajo Salía El Hombre Del Trabajo Y Y Llegaba A Donde Iba Llegar El Autobus Por Él O Por Ella Pero Ahí Estaba En Peligro Nunca Viste Usted A Una Mujer Por Ahí O A Un Hombre Fuerte Hermanos Cuando Viene El Ladrón Cuando Viene El Que Hace Mal No Hay Hombre Fuerte Si Es Un Hombre Fuerte Un Hombre Joven Le Vienen Tres O Cuatro Y No Le Dan Tiempo De Nada Hay Peligro Ahí Sabes Cuando Se Acaba El Peligro Cuando Abre La Puerta De Su Casa Y Se Da Vuelta Y La Sierra Ya Llegó A Casa Ya Está Seguro Ya No Hay Pendiente Y Hermano Hermana Mientras Que No Se Abra La Gloria Y Entremos Tú Y Habrá Peligro En Este Camino Por Ahí Hace Meses Y Por Ahí Está El Caso Esperando Un Líder De Por Aquí Del Área Lo Arrestó La Policía Y Lo Tienen Ahí En Espera De Un Juicio Que A Poco Es Un Juicio Grande Se Descuida La Gente Seguramente Que Es Líder Y Otros Líderes Fueron Serios Con El Señor Pero Estamos Esperando Al Señor Y En Esa Espera Hay Peligro Y Si Nosotros No Buscamos Al Señor Y Nos Metemos Constantemente Con El Señor Que Es La Única Manera Que Podemos Nosotros Estar Preparados Para Irnos Con El Señor Si No Lo Buscamos De Corazón Si No Nos Metemos Con El Estamos En Peligro Cualquiera De Nosotros Nadie Me Puede Decir No Mira Hermano Que Yo No Hay Hombre Fuerte Todos Somos Una Desgracia Cuando Nos Descuidamos Espiritualmente Todos Yo He Conocido A Hombres Muy Llenos De Dios Y En Un Momento Dado Los He Escuchado Llorar Amargamente Porque Se Durmieron Un Poquito Yo he visto A Hombres Que son Especiales Para manejar Vehículos Y trailers Que Usted Los Mira Manejar Cuando Están Bien Cuidado Yo Me He Quedado Asombrado En Los Que Mueven Trailers Hermanos En Una Esquina Pecañita Así Se Dan La Vuelta Y Se Hacen El Monstruo Ese Como Quieren Y Pasan Rosando La Banqueta Y Usted Se Queda Dice Que Tremendo Este Que Pericia Para Manejar Esto Y Los He Visto Estrellarse Y Quedar Por Allá En El Camino Porque Hermano Porque Se Descuidaron Un Descuido Y Se Mataron Un Descuido Y Se Acabaron Y Aquí Vamos Hermanos En Este Camino Y En La Espera Que El Señor Venga Por Nosotros Estamos Corriendo Peligro Todos Estamos Corriendo Peligro Rafael Rodríguez Está Corriendo Peligro El Siervo Más Usado Por El Señor Está Corriendo Peligro Y Por Si No Sabías Los Que Estemos Más Acercados Al Señor Somos Los Que Más Corremos Peligro Es Tremendo En Esas Guerras Que Hay Ahora Se Enfrenta Un Grupo Contra Otro Y Ahí Se Están Matando Pero Por Allá Arriba De Aquel Cerro Está Un Solo Hombre Con Un Rifle De Alto Alcance Con Una Mira Telescópica Y Ese Está Allá Y Le Dicen Empieza Ahora Acabar Con Ellos Acaba Con Ellos Y Cuando Menos Acuerdas Los Que Están En Un Lugar Estratégico Con Armas Poderosas Cayó Uno Y Cayó Otro Y Cayó Otro Porque Allá Está El Tirador Aquel Franco Tirador Uno Que Está Allá Para Asuntos Especiales Y Hermano Hermana Déjame Decirte Lo Que Yo Estoy Comenzando Ahorita Aquí En Los Ángeles No Es Cualquier Cosa Tengo La Plena Seguridad Que El Arma De Satanás Está Apuntando Directamente A Mí Estoy Bien Consciente De Muchas Maneras Está Satanás Apuntando Sus Armas Ya Dios Dijo Muy Claro Hiere Al Pastor Y Se Dispersan Las Ovejas Pégale A la Cabeza Y Se Acabó Todo Acá En Estados Unidos Los Indios Hacían Tanta Guerra Con Los Soldados Y Decían Mátales Al Jefe Le Mataban Al Jefe Y Ya Nadie Se Movía Porque Era El Alma De La Batalla Porque Era El Que Traía Toda La Fuerza Y Yo Sé Que Satanás Apunta Escúchame Hermano Escúchame Hermana Hay cosas Que muchos Hermanos No saben Yo me convertí En Pomona California Allá Como a unos 45 minutos De aquí Allá estuve Desde El 78 Con Iglesia Hasta Como El 88 Por ahí Como en El Como en El 88 Me movía La ciudad Del monte Aquí Como a unos Que 25 Minutos Pero Todavía No entraba Los ángeles Y todavía En el monte Yo sentía Casi El mismo Ambiente Como un año Después Se me llenó Esa iglesia Y le digo Señor Ya se llenó Esa iglesia Que hago Me dijo Vete a los ángeles Te voy a enseñar Un lugar Donde quiero Que te metas Y me vine A los ángeles Hermano Escúchame bien El primer Servicio Que yo tuve En los ángeles Desde que Empezaron Las alabanzas Yo estaba Allá atrás Como siempre Y yo sentía Una presión Hermanos Yo sentía Una presión Sentía Un poder Satánico Horrible Y no soporté Y me fui a meter A orar La primera noche Que yo Prediqué aquí En los ángeles Y me metí allá Y le digo Señor Que pasa Señor Porque siento esto Que es esto Señor Y me dijo Hijo Has entrado A un territorio Donde hay potestades Muy fuertes Por eso Sientes eso Pero tu no temas Tu Haz tu trabajo Que yo haré el mío Pero hermano El área De los ángeles Es un área Con potencias Con Seres espirituales Bien Bien Apoderados De muchas almas Y yo sé Lo que esto Significa Y le digo Estamos comenzando Acá Y yo sé Que Satanás Está apuntando Pero no me preocupa Porque simplemente No me le despego A mi papá Simplemente Me ando colgado Ahí Voy a ir colgado De él Y no habrá Nada Que pueda Detenernos Pero ponga Atención Hermano Hermano Pero si Aquel siervo Malo Dice en su corazón Mi señor Tarda En venir Que dice enseguida Oiga Que dice enseguida Y comenzare Y comenzare A que A golpear A sus hermanos A los demás siervos Y a emborracharse Con los borrachos Fíjese Como empiezan Las cosas Uno puede Estar bien Metido Con el señor Y puede Usted Estar esperando Al señor Bien alegre Bien contento Con la plena Seguridad Que viene el señor Hoy Mañana O pasado Y se va con él Pero aún En esa espera Siendo fuertes Espiritualmente Hay un peligro Tremendo ¿Por qué? Porque de pronto Sin sentir Sin pensar Y sin querer Nosotros Pensamos Porque allá dice Si Piensa en su corazón Que su señor Tarda en venir De pronto Algo dentro De nosotros Se acomoda Que no es La voluntad De Dios Que no es Agradable A Dios Y eso Nos hace De pronto Que ya dudemos De algunas cosas De lo que Dios Ha dicho Que van a suceder Cuántas veces Cuántas veces La misma necesidad Económica Que de pronto Se nos acaba El trabajo Que de pronto Nos sacan De la casa O nos piden La casa Y de pronto Nosotros decimos Pues que pasó Aquí señor Si yo te sirvo Señor Si yo he estado Contigo tantos años ¿Por qué me Quitan la casa? Ya estamos Desconfiando Logró Satanás Porque nos pidieron La casa Logró Satanás Desestabilizarnos Ya nos hizo Ver las cosas De otra manera Y así Comienza uno Dice ahí La palabra De Dios Si un siervo Vamos a quitarle Lo malo Ahorita Si un siervo Dice en su corazón O llega A pensar Allá adentro El señor Se está tardando ¿Qué pasaría Con el señor? ¿Por qué no Ha venido el señor Con ese pensamiento? Ya está Cambiándose De lugar Moviéndose De lugar Moviéndose De posición Donde Satanás Lo quiere tener Para derribarlo Si el siervo Piensa en su corazón Mi señor Tarde en venir Ya con esa duda Dice ya con eso Al ratito Va a empezar A sentirse mal Con sus hermanos Y los va a maltratar Hermanos Yo no he visto Lo que un hermano Piensa en su corazón Yo no he visto Como de pronto Se ha movido De la posición Correcta Para con Dios Pero si los he visto A muchos Que de pronto No se pueden ver Con otro hermano Digo Digo No puede soportar La presencia De otro hermano Y a mi me han dicho Hermano Es que no puedo Soportar La presencia De este hermano Y yo le digo ¿Y por qué Yo si la puedo Soportar? Si es el mismo hermano Pero tiene esto Yo sé que lo tiene Y que Porque lo tiene Ya no vamos A soportarlo ¿Y quién Nos soportará A nosotros Otra cosa? Y si nadie De la iglesia Nos soportará Otra Y si nadie De la iglesia Nos soportará A nosotros Otra cosa Ten la plena Seguridad Que el Señor No una mil cosas Nos está soportando Y dice la palabra De Dios Perdonaos Vuestras ofensas Así como Cristo Os perdonó A vosotros ¿Me estás entendiendo Hermano? Pero una vez Más te digo El siervo Ahí está Esperando A su Señor Nos habla De un siervo Que está Esperando A su Señor Nos habla De una sierva Que está Esperando A su Señor La cual Ama mucho A Dios La cual Es muy Sincera La cual Dios mismo Sabe Que si bien En ese momento Se la lleva No hay problema Pero en esa Espera Estamos en Un grave Peligro ¿Por qué Hermano? Porque ahí Dice la palabra De Dios Un siervo Que estaba Esperando A su Señor De pronto Pensó Dentro De sí ¿Por qué Se tarda Mi Señor? Y por Haber pensado ¿Por qué Se tarda Mi Señor? Empezó A golpear A sus hermanos Empezó A maltratar A sus hermanos Los que predicamos La palabra De Dios Nos vemos En esa posición Hay veces Que hay hermanos Malcriados Hermano Hay hermanos Pesados No hace mucho Hace un año Y medio Acá Había alguien Por ahí Que jamás Me había encontrado Yo con una persona Esta era una mujer Aquí del grupo Y hermanos Llegó un momento Que me habló A solas Y me retó Muy fuertemente Para que yo Me desesperara Y yo le miré A los ojos Y le dije Mira Cuando yo Te conocí Yo vi Muchas cosas Muy hermosas En ti Y las tienes Pero ahora Me estás mostrando Otra que yo No conocía Y haz de cuenta Que no te vi De esa manera Y me voy a guardar Acá dentro La imagen De la mujer Que yo conocí Cuando te vi Esa otra parte No la quiero acá No la quiero En mi corazón Porque me va a hacer daño Me entiendes Pero acuérdate De esto Lo que dice Había un siervo Que no era malo Porque si hubiera sido malo No lo ponen como siervo Y no lo pone el ejemplo Y no lo pone el Señor Como un ejemplo No era un siervo malo De pronto Le vino la prueba Y el comenzó A cuestionar Hermano, hermana Nosotros no podemos Cuestionar al Señor Por nada Llegaba yo un día Allá en Guerrero Allá en la montaña Allá tenía yo Programas de radio Y había grupos Por allá Que estábamos trabajando Y un día Y un día me dicen Hermano Rodríguez Hay una hermana La hermana Fulanita Que no hace mucho Que se convirtió Sí le digo Se le acaba de morir Su mamá Y hermano No deja Que nadie Se le acerque A la mamá Y ya pasó un día Y ahí está Con la mamá A ver Llévenme Y fui Y si ahí estaban Los familiares Alrededor Y al cuerpo Usted sabe Cómo se ponen Los cuerpos Ya cuando pasa un día Y aquella hermana Encima del cuerpo De la mamá Y le decía Güerita ¿Por qué te fuiste? Era una señora blanca Que era muy hermosa Esa señora anciana Güerita ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Fíjate bien Era normal ¿Por qué te fuiste? Pero luego dijo Dios mío ¿Para qué te la llevaste? Y ahí ya cambió la cosa Primero ¿Por qué te me fuiste? ¿Por qué me dejaste? A la persona Y luego Señor ¿Por qué te la llevaste? Y ahí ya cambió el asunto Y vine Y le toqué el hombro Y me miró No me conoció De lo que tenía Y le dije Hermanita ¿Me puedes dar Un minutito? Me dijo Sí hermano Y le dije Tú amas a Dios ¿Verdad? Sí Y El cuerpo Que está ahí ¿De quién es? Es mi madre hermano ¿Cuánto la amaba? Y empezó otra vez Y le digo Nada más Te quiero decir algo Estás cuestionándole a Dios Le estás diciendo a Dios ¿Por qué lo hice? No has conocido Que Él es Dios Y que Él hace Lo que Él quiera Y que Él le dio La vida A tu madre Y te la acaba De quitar Y si Él quiere Te quita la vida De todos tus familiares Hasta la tuya Él es Dios Y le dije Pero nada más Para que te consueles ¿Qué edad tienes? Y dijo 68 69 ¿Cuánto tenía tu mamá? Casi 100 años Sí hermano Le digo Y no te da vergüenza Estarle reclamando a Dios Que ya casi te mueres De vieja tú Y tenías mamá Que Dios te ha dado A tu madre Por tantos años Y hoy que ya es tiempo Se la lleva Y todavía le estás reclamando Y entonces Le cambió el semblante Y me dijo hermano Tiene usted razón Le digo Dame tu mano Vamos a agradecerle a Dios Por todos los años Que te la prestó Y vamos a entregarle Como dice Dios Que fue tomada del polvo Y al polvo Tiene que regresar Vamos a entregar Este cuerpo al polvo Y vamos a decirle a Dios Que estamos tranquilos Que no hay problema Que entendemos que lo hizo Y nos tomamos de la mano Hicimos aquella oración Y aquella mujer Comenzó a llorar Y se puso ahí A atender a las demás personas Que fácil Se puede posesionar De nosotros Un pensamiento negativo Y aquí el Señor Nos habla de un siervo No se le olvide Puede ser usted Puede ser una hermana Puede ser un líder Y dice Si aquel siervo malo Quitemosle lo malo Por el momento Si aquel siervo Dijera en su corazón Mi Señor Tarda en venir Si cuestionara Si dijera ¿Por qué no ha venido el Señor? Entonces dice Comenzará A golpear a sus hermanos Si yo de pronto Me desubico De la línea Que tengo que tomar Como siervo de Dios Es muy probable Que los empiece a maltratar ¿Y por qué no buscan a Dios? ¿Y por qué no se santifican? ¿Y por qué estoy? Si no dan dinero Ladrones Hay muchos siervos así Que están peleando A sus hermanos Se la pasan peleando A sus hermanos Y hay hermanos Que ya les gusta eso Un día salí en El Salvador Después de tener una Gran cantidad de gente ahí Mucha gente Y les predique un mensaje Y sale detrás de mí Un hermano Y me palmea la espalda Hermano Rodríguez ¿Qué mensaje? Ah le digo Bendijo el Señor Si hermano Nos dio de palos Usted hasta que se cansó Le digo Perdóname hermano Perdóname Pero usted está equivocado No es que a mí así Me gusta que me den de palos Porque yo solo así entiendo No hermanos El pueblo Al pueblo no se le apalea Al pueblo se le explica La palabra de Dios Y el pueblo entiende Yo tengo aquí Dos hijos adolescentes Que les Arrimé tierrita Cuando fue necesario Pero ya A una edad De los Nueve años En adelante Ya no debía yo De lastimarlos Ya debía de sentarlos Y hablar con ellos Si era necesario Con lágrimas Y le doy un ejemplo Y lo digo Delante de Dios Y delante de mi hijo Que está aquí Mi hijo Mi hijo tiene Exámenes en estos días Y él está Como quien dice Con la escuela normal Y otra Parte Que está trabajando ya En En otra En otro nivel Están dos niveles Mucha enseñanza Mucho estudio Y cuando veníamos Dice papá Nos vamos a regresar A buen tiempo Y le digo ¿Por qué? Pues es que yo Necesito Estudiar Y como en estos Ya los muchachitos Andan con sus Aparatitos Ahí Le digo No será para Ponerte a ver El aparatito Me dijo No papá Es mi estudio Entonces le dije Entonces si esto Estudio hijo Perdóname Por haber pensado Mal Que nos cuesta Reconocer Nada nos cuesta Pero no podemos Ir a la violencia Y así dice Si el siervo Malo Dice en su corazón Cuestiona un poquito De lo que Dios Está haciendo Va a comenzar A pelear Con sus hermanos Grábate esto Hermana Grábate esto Hermano Cuando alguien Te caiga mal Y sientas Que tienes pleito Con esa persona No será Que ya te moviste De posición No será Que pusiste En duda Algo de parte De Dios En tu vida Tú Íntimamente En tu relación Personal Al grado Que ya le viste De defectos A muchos Hermanos Pues todos Tenemos un montón De defectos Como dice La Biblia El que busca Haya Pero si hallamos Fácilmente Es posible Que ya no estamos En el lugar Correcto Y dice Ese siervo Pensó Se tarda El Señor En venir Y rápido Empezó A pelear A sus hermanos Y no fue solamente Eso Sino que al rato Ya andaba Emborrachándose Con los borrachos Y dice Al final El Señor Va a venir En el momento Que el siervo Menos Espere O sea Que Dios Va a venir Estemos En la posición Correcta O no El va a venir Dice Su Señor Que dice A ver hermanos Léamelo Porque Creo que ya se me olvidó A ver que dice Oiga Pero si Dice aquí Se lo voy a leer Una vez más Todo Pero si aquel siervo Malo Dijera en su corazón Vamos a quitarle Lo malo ahorita Lo malo Se lo ponemos Al final Pero si aquel siervo Dijera en su corazón Mi Señor Se tarda en venir Ahí ya se torna malo Porque ya está poniendo En duda La venida del Señor Entonces Comenzará A golpear A sus consiervos A los que son Siervos como él Oiga Espérense Entonces ¿Cuál debe de ser El lugar Del siervo Para con sus consiervos Para con los demás No pelearlos Animarlos Ayudarlos Ayudarlos Apoyarlos Yo tengo una responsabilidad Muy fuerte Creo Que soy mayor De la mayoría De ustedes Puede haber Hermanos Que tengan más tiempo Que yo Y si alguien dice Hermano Yo tengo más que usted Pues usted me va a tener Que enseñar Y me va a tener Que tolerar Y me va a tener Que ayudar Porque es mayor Que yo Pero yo tengo Una responsabilidad Delante de Dios Y sobre ustedes Porque somos Una familia Y Dios llama Al primero Al mayor Sea quien sea Y le dice Y le dice Como a Pedro A Pedro A Pedro Lo consideró El mayor De responsabilidad Y dice Que cuando Ya el Señor Se iba a despedir De ellos Agarró a Pedro Y a poco Le echó la mano Al hombro Y le dijo Vente Pedrito Vamos a caminar Por el campo Y ahí se llevó A Pedro Y Juan Se quedó Allá atrás Y se llevó A Pedro Y le dijo Pedrito Me amas Como sentiría Pedro Cuando Lo traía Abrazado El Señor Y lo miró A los ojos Y le dijo Pedro Me amas Y Pedro Dijo Tú sabes Señor Que te amo Y dijo Entonces Pedrito Deja quitarme Los lentes Para que nos veamos Cara a cara Entonces le dijo Pedrito Alimenta Mis corderitos Pedrito Cuida Mis ovejitas Yo ya no voy A estar con ustedes Físicamente Cuídamelos Te los encargo Te das cuenta Hermano Te das cuenta Lo que el Señor Nos dice a nosotros Le dijo A Pedro Pedrito Me amas Crees que me amas Más que los demás Tú sabes Que sí Señor Entonces Ahí te encargo A mis hijos Ahí te encargo A mis hijos Y siguió Caminando El Señor Con Pedro Siguieron Caminando Y volvió El Señor A darle Otro apretoncito Contra él Y le dijo Y le dijo Perdón Hermano Iba a pasar Para allá Pero no vi lugar Por eso Miré para allá Y le dio Otro apretoncito Y le dijo Pedro Pedro Me amas ¿Cómo sentiría Pedro Yo creo Que le taladraban Las palabras Del Señor Pedro Me amas Me amas Más que los demás Porque a veces Los predicadores Solo nos captamos Diciendo Yo soy el más espiritual Soy el que oro más Soy el que tengo Más años Pero amaremos Al Señor Más que los demás Pedro Me amas Más que los demás Sabes a quien le dice Eso el Señor hoy Al que nació antes Que el otro Y tu hermano Tu hermana Eres el mayor De otros hermanos Y el Señor Le dijo a Pedro La segunda vez Apacienta A mis ovejas Si me amas Apacienta A mis ovejas A todos Nos dice Me amas Por amor Hermano Es que no puedo Sentir la presencia De esta persona Porque me causa Náuseas Mira que tremendo Mira que tremenda Cuantas náuseas Le causábamos A Dios Cuantas náuseas Le causábamos A Dios Porque Dios No puede tolerar El pecado Decía un hermano Que era predicador Decía Ustedes no saben Donde estaba yo Y decía Estaba metido En el estiércol Dice De allá Metió su mano Santa El Señor Y de allá Me sacó Y me limpió Pedro ¿Me amas? Hoy ya no es Pedro Hoy es Luz ¿Me amas? ¿Me amas más que otros Que empezaron después? Si Señor Entonces ahí te encargo A mis chiquitos Porque ellos Son menores que tú Ellos tienen menos tiempo Ahí te encargo Porque me preocupan Se me pueden perder Que tremendo Y hermanos Pedro dijo Si Señor Y lo curioso Es que le volvió A preguntar La tercera vez Pedro Me amas más que los demás Y dice Que ahí Pedro Se sintió muy triste ¿Por qué? Me pregunta La tercera vez Si él sabe Que lo amo Pero que curioso Que fueron Tres veces Las que Pedro Negó al Señor Como para hacerle ver Que de nosotros mismos No podemos asegurar nada Yo no le puedo Decir a Dios Que te voy a ayudar Hermano Yo no le puedo Asegurar a Dios Que te voy a ayudar Yo le tengo Que decir a Dios Señor Si tú no llenas Este corazón De tu gracia Y de tu amor ¿Qué les voy a dar A tus hijos? Si yo Señor No me aparto Si yo no me santifico Si yo no te busco Si yo no Te pido que mores en mí Ninguno de ellos Va a estar seguro Conmigo Les voy a estorbar Voy a hacer causa Que se desvíen Voy a hacer causa Que tropiecen Voy a hacer causa Que se desanimen Ahorita pasaba para allá Ahí por esa fila Y miré a ver Si podía pasar Por en medio De los hermanos Que están ahí Y tuve que Decirle A los hermanos Porque hay una parejita Preciosa ahí Porque si no le digo Miro para allá ¿A poco el diablo Trabaja Y puede decirle A la hermana O al hermano Mira Está mirando Que está mirando El hermano Así para abajo Estoy mirando A ver si podía pasar Para allá Y tuve que decirles Hermanos Quería pasar Por eso me fijé No sé si me explico Hermano Entonces Dice Si el siervo Dice en su corazón Mi señor Tarde en venir Entonces Comenzará A golpear A sus Conciertos Esa es una cosa Por eso le digo Cuando alguien Haya por ahí Que constantemente Está en plato Con otros Ese ya está Desubicado Ya anda Desorientado Ya salió De la línea Y dice Comenzará A golpear A sus hermanos En lugar De ayudarlos Y ya después Se va a ir A emborrachar Con los borrachos También Mire que tremendo Una cosa Nos lleva A otra Un pequeño Descuido Aparentemente Pequeño Nos lleva A la destrucción Dice En el verso 50 Vendrá El Señor Cuando el siervo Después de haber Desconfiado De Dios Ya anda Golpeando A sus hermanos Cuando ya Ande por ahí Con los borrachos El que pensó Porque el diablo Le engañó Que el Señor Tarda Y se empezó A golpear A sus hermanos Y a emborracharse Con los borrachos Vendrá Su Señor En el momento Que el No lo espere Dice el Señor Lo va a sorprender Su Señor En su venida Y yo digo Señor Que hermoso Nos hablas Ya más claro No se puede Dice a ese Que anda peleando A sus hermanos Lo va a sorprender La venida del Señor Y a ese Que de pronto Se salió Un poquito Fíjese bien Y ahí me van Estar escuchando Hay Congregaciones Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Donde los líderes Dijeron pues En la cena Del Señor Se tiene que dar Vino real Para que esto Sea Más serio Y se comprar Una botellita Por ahí Y les dan Su vinito A los hermanos Porque tienen Que hacer Más real Las cosas Y les dan Su vinito Y lo que Queda de la botella No lo dejan En la iglesia Se lo llevan A la casa Del pastor Y de pronto Hay que arreglar Un asunto A ver Como vamos A predicar El orden De los servicios Y los cantantes Y quiero a los líderes Sacar Y ya se van Los más cercanos Al pastor Y ya estando ahí Sacan la botellita Y dice hermano Nada más No más de tres hermanos Pero necesitamos Este Ponernos A tono Y lo hacen hermano Hermano Pero Yo sé De algunos Que lo hacen Y después Nada más Calculan Que quede La botella Más o menos Donde la dejaron Y se la llevaron Pero ya no es la misma Es otra Pero porque lo hacen Para hacer las cosas Más reales La cena del Señor Es un símbolo Hermanos La realidad Es el sacrificio De Cristo La cena Es un símbolo Y con el símbolo Y si es un símbolo Podemos usar Vino de uva Total Es un símbolo Estamos entendiendo Entonces Si ya Anda uno Con esas cosas Es que se movió De su lugar Y lo va A sorprender La venida del Señor Dice Y lo van a echar Con los hipócritas El hipócrita Es el que asegura Hacer una cosa Pero no es así Es otra Es el que ríe Cuando debería De estar triste Es el que Debería de hablar La verdad Cuando está hablando Mentiras Es el hipócrita Y el hipócrita No va a entrar Al reino de los cielos Y dice Cuando venga El Señor A ese siervo Lo va a echar Con los hipócritas Y hay una frase Tremenda Hermanos Que dice Allí será El lloro Y el crujir De dientes Si nosotros Analizáramos Cada palabra Allí habla De un dolor Tan intenso Que tiene que Morder algo Porque si no No soporta Usted ¿A poco Ha visto Una película Por ahí Que hieren A alguien Y lo van a operar En vivos Porque no hay Con que coserle O con que sacarle La bala O algo Y le dicen Sabes que Muerde este pedazo De palo Y ahí Apriétalo Lo más que puedas Por el dolor Que siente Hermanos Hay cosas Que nosotros No entendemos Pero dice Allá A donde van a ir Los descuidados Allá Dice Va a ser El llanto Y el crujir De dientes Hermano Hermana Ya no le sigo Pues ya Para que Si ya entendimos Póngase de pie Vamos a hablar Con Dios A ver Que es lo que Dios Nos quiere dar En esta hora Por medio De la meditación En lo que hemos Escuchado Vamos a hablar Con Dios Yo no sé Que es lo que Dios Te ha dicho Hermano Hermana En esta hora Más Amén Gracias